Adolfo Arjona, la noche, COPE, estar informado. La crónica negra. Cuando el 17 de agosto del año 2016, Janaína Santos abrió la puerta de su vivienda en el municipio de Pioz, no era consciente de que la muerte acababa de entrar en su casa. El recién llegado, su sobrino Patrick Nogueira, había acudido acompañado de comida para invitar a almorzar a la mujer y a sus dos hijos. Después de comer en el jardín, comenzó una masacre que haría historia en nuestro país. Patrick atacó a Janaína por detrás, cortándole el cuello con un cuchillo. Después, sin importarle la corta edad, degolló a sus dos sobrinos, de apenas cuatro años la mayor y un año el pequeño. Mientras iba consumando los asesinatos, enviaba textos y fotos a un amigo en Brasil. Una siniestra retransmisión de la matanza. Después, Patrick se duchó, se comió un sándwich y se sentó tranquilamente a esperar la llegada de su tío, al que en un descuido también mató de una apuñalada en el cuello. Aquellos cuatro cadáveres fueron descuartizados y metidos en bolsas de basura que fueron encontradas por los agentes un mes después ante los avisos de los vecinos. Apertían de un fuerte olor a descomposición que procedía de aquella vivienda ubicada en el número 594 de la calle de los Sauces. Aunque Patrick Nogueira huyó a Brasil tras cometer su cuádruple crimen, poco después regresó para entregarse a las autoridades. Se ha celebrado el juicio. Conocimos que los nueve miembros del jurado por unanimidad han encontrado a Patrick culpable de los asesinatos de sus tíos y de sus primos solicitando para él la condena de prisión permanente revisable. Esta noche abrimos el expediente del crimen de Pioz. La crónica con la que abrimos el expediente de esta noche nos muestra el que posiblemente sea uno de los crímenes más espantoso de los cometidos en España en los últimos años. La tranquilidad del pueblo de Pioz en la provincia de Guadalajara se vio alterada un mes después el lunes 18 de septiembre del 16 ante el descubrimiento de cuatro cuerpos dos adultos y dos menores los restos aparecieron en un chalet de la urbanización La Arboleda Como ya sabemos todos eran miembros de la misma familia un matrimonio y sus dos hijos pequeños El asesino Patrick Nogueira ha sido condenado a prisión permanente revisable José Manuel Frías Buenas noches Buenas noches Adolfo Abrimos aquí una serie de expedientes será el de esta noche la próxima semana en la siguiente para conocer ciudadanos que están condenados a prisión permanente revisable en nuestro país son cinco y conoceremos la historia de los cinco Hoy tenemos la primera entrega con este Patrick Nogueira Antes de entrar en detalles del juicio y de los datos que en estos últimos días han salido a la luz creo que sería interesante realizar una pequeña cronología de los hechos Pues vamos a viajar al 18 de septiembre del año 2016 esa fecha en la que fueron hallados los cuerpos descuartizados y metidos en bolsas de un matrimonio y de sus dos hijos todos ellos como ya sabemos de nacionalidad brasileña La Guardia Civil había acudido al chalet de la Arboleda alertados por un vecino que ya llevaba un tiempo percibiendo un olor a descomposición que parecía tener su origen precisamente en esa vivienda cuando los agentes entraron en el salón encontraron varias bolsas de plástico cerradas con cinta americana y de las que emanaba un líquido pestilente sin saber todavía de qué se trataba al abrir una de las bolsas encontraron un torso humano junto a un pantalón vaquero El estudio forense sacó a la luz que los asesinatos se cometieron un mes antes en agosto los niños no habían sido descuartizados pero sí degollados al igual que sus padres un agente de la Guardia Civil describe así la escena Al abrir la primera bolsa ya se observa el torso de lo que puede ser una persona con una prenda vaquera entonces a partir de ahí se activa ya el protocolo salimos de la vivienda se acota toda la zona y cuando entramos en el salón al fondo del salón hay un montón unas 5 o 6 bolsas y alrededor un líquido entre verde amarillento y todo lo que es el suelo del salón lleno de moscas muertas aparte de ese líquido de verde y amarillo efectivamente eran bolsas de basura de color verde grandes y estaban selladas con cinta americana no se observaba sangre se observaba el líquido una vez que hicimos la visual del resto de la vivienda se veían restregones como de de haberse intentado fregar la zona donde estaban las bolsas y la zona del pasillo de la cocina entendido en la parte inferior de la vivienda había lo que le he comentado antes restregones en el suelo en el baño también con marcas de sangre pero la parte inferior de la vivienda la parte de abajo las víctimas eran el padre la madre y los dos niños José Manuel ¿de quiénes estamos hablando exactamente? pues las víctimas no eran dueños del chalet ellos eran inquilinos y rápidamente sobre todo dada la forma tan brutal en que fueron encontrados los cuerpos se pensó en un ajuste de cuentas porque se comentaba que esta familia llegó a España huyendo de Brasil pero luego se vio que esa hipótesis no tenía ninguna base el matrimonio estaba formado por Marcos Campos Nogueira y Janaína Santos Américo los dos tenían 39 años y se habían casado en 2013 fue precisamente en esa época 2013 cuando viajan a España para empezar una nueva vida y para buscar un empleo estable los niños eran María Carolina de 4 años y David un bebé de solamente un año este niño además era el único que había nacido en España en el momento en el que se produjeron los asesinatos Marcos trabajaba en un bar hablabas de la hipótesis del ajuste de cuentas es que en su momento se hizo alusión a la posible relación del matrimonio con el narcotráfico claro en ese momento se barajaron muchas hipótesis pero los familiares negaron en todo momento esa relación con el narcotráfico aún así la posibilidad de un ajuste de cuentas se siguió investigando los primeros días se pensaba en el viaje relámpago desde Brasil de un sicario dos sicarios que habrían matado a la pareja y a sus hijos y que luego se habrían marchado el hermano de Marcos por su parte hacía referencia además a cierta dificultad económica que llevó al fallecido a pedir un dinero que no pudo devolver y que por ahí podía estar el motivo de aquellos crímenes pero a su vez creía que tal vez Marcos se enteró de algo y que lo mataron para que no hablara y señalaba además numerosas veces el restaurante en el que trabajaba su hermano como posible enclave donde se inició el problema todo cambia en esta historia cuando aparece en escena un quinto personaje un quinto familiar que había vivido tiempo atrás con las víctimas y que viajó a Brasil de manera repentina dos días después del descubrimiento de los cadáveres se trata de Patrick Nogueira sobrino de Marcos de apenas 19 años Juan Jesús Reina comandante del AUCO de la Guardia Civil se detecta que esta familia no estaba formada solo por cuatro miembros sino que existía un quinto miembro la Guardia Civil a partir de ahí empieza a trabajar con la intención de localizar a este quinto miembro este quinto miembro sería un sobrino de la familia que sería François Patrick de las pesquisas de la investigación se desprende que François Patrick coge un avión dirección Brasil el día 20 de septiembre estamos hablando de 48 horas después de que se hiciera pública la aparición de los cadáveres lógicamente la investigación da un giro a raíz de este descubrimiento pues sí en ese momento comenzaron a cuadrar las piezas Patrick había viajado a España en marzo porque en Brasil había tenido problemas precisamente con la justicia entre otras cosas por apuñalar a un profesor y en ese momento se refugió con su tío en la vivienda que tenía alquilada por aquel entonces en Torrejón de Ardoz en Madrid pero parece que la relación se volvió tensa porque Patrick se enamoró de Janaína empezó a acosarla constantemente el matrimonio decidió abandonar la capital de España para distanciarse del sobrino y ese es el motivo de que se instalaran en Pioz pero él localizó a la pareja de hecho la geolocalización de su móvil lo sitúa en el chalet el 17 de agosto que es precisamente la fecha de los asesinatos y con toda esa información parecía clara la implicación del sobrino de Marcos pero era necesario detenerlo para poder interrogarlo y sobre todo para comparar sus huellas con las recogidas en las bolsas de plástico la guardia civil ha obtenido multitud de indicios razonables así como pruebas indubitadas de que François Patry sería presunto autor de los hechos pero la extradición no era posible no era posible porque no existe un convenio en ese sentido con Brasil así que las autoridades españolas a pesar de haber dictado una orden de busca y captura y detener a un sospechoso de un cuádruple crimen no podía echarle el guante en Brasil según algunos medios de comunicación sí que lo detuvieron pero tras tomarle declaración volvieron a dejarlo en libertad por suerte no fue necesario iniciar un complejo trámite de colaboración entre España y Brasil que se hubiera demorado meses el propio sospechoso Patrick Nogueira decidió viajar voluntariamente a nuestro país para entregarse después de las conversaciones entre la Guardia Civil y su abogado José Manuel ¿qué pasos se dieron tras la llegada de Patrick a Madrid? Patrick llegó al aeropuerto de Madrid-Barajas el 19 de octubre año 2016 ese año de los crímenes y seguramente se entregó ante la posibilidad de ingresar en una cárcel brasileña donde su situación se hubiera visto muy recrudecida nada más llegar el presunto asesino fue detenido por agentes de la Guardia Civil y conducido a la comandancia de Guadalajara donde le esperaban para increparle varios ciudadanos de nacionalidad brasileña ya en ese momento se declaró asesino del matrimonio asesino de los niños aunque no dio más detalles de cómo ni de por qué lo hizo apuntando solo a que llegó a la casa le abrieron voluntariamente la puerta y cometió los crímenes tal y como apuntan las pruebas Patrick mató primero a Janaína me fui contra ella ella me dio un mordisco me mordió en la mano cuando ella se percató de que usted la atacaba ella le dio un mordisco a usted cómo fue exactamente cuando me direccioné a su cuerpo en su dirección ella mordió mi mano y en ese momento fue que le clavé después de atacar a Janaína fue a por los niños luego esperó a que llegara Marcos que no estaba en casa en aquel momento y a su regreso lo mató y después pasó la noche descuartizando los cuerpos de los adultos metiéndolos en bolsa y limpiando la vivienda antes de entrar a analizar el proceso judicial que se ha llevado a cabo queremos conocer algo más sobre la mente de Patrick Nogueira contacto en este momento con el psiquiatra forense José Miguel Gaona el actuado en este proceso como perito de la defensa ha llevado a cabo un profundo estudio del cerebro del asesino José Miguel buenas noches y de nuevo bienvenido a la noche de COPE muchas gracias buenas noches es difícil actuar como perito de la defensa hay un plus en la actuación de un perito de la defensa en un caso tan mediático como este no vamos a ver el caso desde luego me interesó desde el principio por motivos profesionales sin lugar a dudas los forenses somos de alguna manera como a ver para que nos entienda el oyente una especie de entomólogos que cuando vemos un ser vivo no sé si diciendo entomólogo lo aclaras mucho no bueno digamos que cuando vemos un caso extraño un caso llamativo pues evidentemente nos gusta estudiarlo es decir yo es la única razón por lo que he hecho sin lugar a dudas correcto tú has tenido acceso a todo el material de este caso has podido ver imágenes las pruebas ha sido supongo un estudio duro para ti he sido el que he organizado toda la parte científica yo soy de ciencias no soy no digamos así no llevo ninguna parte legal per se entonces pues sí los estudios iniciales las pruebas forenses los estudios de personalidad y luego ese siempre ese sexto sentido que tienes cuando has visto pues muchos casos criminales etcétera etcétera pues intuimos que tenía algún tipo de daño cerebral y fue cuando pedimos al hospital universitario Quirón justamente en Madrid que hiciera una tomografía de emisión de positrones esto para que el oyente no lo entienda se inyecta una una sustancia que luego con una con una máquina evidentemente especial una especie de receptor va dibujando aquellas zonas del cerebro que tienen actividad o que no tienen actividad y bingo es decir observamos que había una serie de anomalías de daños cerebrales realmente importantes esa anomalía a la que haces referencia a qué puede conducir en qué de alguna manera desvirtúa el carácter de una persona pues cualquier anomalía evidentemente en el cerebro condiciona de una manera u otra más ligera o más marcada pues una serie de funciones ahora bien dependiendo de en qué áreas del cerebro se encuentra alterada pues condiciona también o tiene una respuesta determinada en esa función por ejemplo en las zonas del lóbulo temporal derecho donde Patrick Nogueira tenía anomalías importantes no importantes no importantísimas tiene que ver con el control de la agresividad con la inhibición de los impulsos y con otra serie de funciones que creemos y seguimos creyendo a pesar de la sentencia a pesar de todo yo insisto que soy de ciencias es decir que un jurado diga una cosa u otra realmente no tiene nada que ver con lo que realmente pensamos de hecho el propio director del departamento de medicina nuclear Antonio Maldonado una entidad totalmente independiente dijo claramente que Patrick Nogueira tenía un daño cerebral no una anomalía sino un daño cerebral marcado incluso llegó a decir en el juicio que había visto algunos cerebros con enfermedades notables como Alzheimer que en ocasiones se encontraban en abro comillas en mejor estado que el que habíamos visto en un momento dado respecto al PET o esa tomografía de emisión de positrones de Patrick José Miguel ha quedado claro que estamos hablando con un hombre de ciencia no con un jurista pero me quieres decir o interpreto por lo que me estás diciendo que este tipo en fin lo que hizo lo que retransmitió con la frialdad que lo hizo le ha podido o le pudo condicionar a la hora de hacerlo quiero decir esta podría ser un atenuante una explicación a lo que hizo el asunto es que bueno en España es la primera vez que se ha presentado una prueba semejante hemos abierto en ese aspecto un precedente importante y que quede claro que al menos por la parte de la defensa creo poder transmitir esta idea también a quien nos pueda escuchar escandalizados en ningún momento se pretendió que eso exonerase al individuo este al tal Patrick Nogueira es decir en ningún momento se pretendió que se quedase en la calle ni mucho menos lo único que se pretendía al menos por mi parte y lo que yo he recomendado siempre es que estuviera en tratamiento que estuviera en tratamiento este señor que estuviera en tratamiento porque pasen los años que pasen si no se hace algo lo más probable es que el daño en cuestión vaya cada vez a más o incluso aunque se quede estable dentro de X décadas cuando salga pues siga exactamente igual bueno con la condena con la condena que tiene lo que va a ser complicado es que salga bueno ojalá o depende todo depende todo depende de muchas de muchas cosas prisión permanente revisable tres condenas de este tipo más 25 años en fin el chaval es muy joven pero José Miguel una pregunta tú llegaste a tener contacto personal con él sí por supuesto claro le conozco personalmente he estado con él en la cárcel también he estado en el hospital universitario mientras le hacíamos todas las pruebas el TAC el PET etcétera etcétera y sí estabas frente a un enfermo le conozco personalmente vamos a ver él tiene un trastorno de personalidad que se denomina psicopatía la psicopatía es un trastorno de personalidad no es una enfermedad ahora bien además del trastorno de personalidad y es lo que hemos defendido en el juicio además de lo anterior insisto en además tiene un daño cerebral y lo tiene vamos a ver es que lo tiene eso es una cosa inexcusable es decir no tiene que ver nada con una cuestión jurídica es decir hay un equipo médico en un hospital universitario independiente pero una persona con ese daño cerebral necesariamente se convierte en un asesino esa es la pregunta del millón lo único que podemos llegar a afirmar es que una persona con un daño cerebral de tal cuantía como la que tiene este individuo lo más probable es que tenga alteradas alguna de sus funciones particularmente volitivas es decir a la hora de tomar decisiones es decir que se dispare que es una especie de caja de bombas por así decirlo en la que ante ciertos estímulos exprese una violencia brutal bueno esto es lo que nosotros nos hemos encontrado insisto eso queda claro José Miguel te decía al principio has tenido acceso a las pruebas a las imágenes realmente en fin no hace falta probablemente tener acceso a las pruebas para pensar que ha sido un suceso terrible brutal brutal vamos a ver en ningún momento yo puedo ser forense puedo dedicarme a esto profesionalmente pero que quede claro que en ningún momento estoy minimizando ni yo creo en ninguno del equipo para nada minimizando lo que ha sucedido parece horroroso horrendo no horroroso debo dejarlo claro a pesar de ser horroroso el tipo este tiene un daño cerebral esa es la historia otro mito también que se ha discutido mucho en algunos medios de comunicaciones y bueno es que esto es algo un experimento se le decía al jurado y no se ha hecho nunca en el mundo no es verdad no es verdad para nada pero para nada excepto que alguna persona pues esté un tanto poco documentada el primer caso ya se presentó en Estados Unidos en 1992 es decir hace la friolera de 27 años pero a partir de ahí ha habido miles de casos ha habido tantos casos tantos casos que de hecho por ejemplo quien se quiera molestar en verlo en la asociación de jueces americanas podrá ver incluso los documentos oficiales en los que se recomienda a los jueces cómo deben de tratar los casos en los que haya neuroimágenes en el juicio y cómo deben de interpretar no las neuroimágenes sino desde el punto de vista legal es algo que en otros países del mundo vamos no solamente Estados Unidos en muchos países se hace desde hace años yo entiendo que algunos profesionales se han quedado un poco ojipláticos o estupefactos por haber presentado este tipo de pruebas pero os aseguro quien quiera ver los trabajos de Adrian Rain o quien quiera ver los trabajos de James Fallon por ejemplo en Estados Unidos pero vamos actualmente es que ahí que os digo yo muchísimos muchísimos nosotros nos tenemos que poner al día en eso y eso no significa para nada para nada lo subrayo poner a asesinos en la calle en absoluto y tú como bueno ya no como hombre porque además de hombre de ciencia eres un contribuyente eres vecino de una comunidad y ciudadano ¿estás satisfecho con la condena? echo de menos el tema del tratamiento es decir vamos a ver por un lado como científico creo que perdemos una oportunidad extraordinaria de seguir investigando es decir este hombre lo que teníamos que hacer es someterle a más pruebas y ver qué es lo que esconde ese cerebro qué es lo que tiene cuanto más aprendamos de ello más vamos a poder en un futuro por ejemplo quizá prevenir cierto tipo de cuestiones o por lo menos advertir cierto tipo de tendencias en algunas conductas determinadas esto es fundamental en segundo lugar como he dicho sin lugar a dudas hecho de menos el tratamiento es lo que quiero que este individuo como es lógico no vuelva a cometer un acto así ni dentro de la cárcel ni fuera de la cárcel cuando algún día salga porque es muy joven y evidentemente veremos a ver qué tal sale claro esa es esa ha sido como científico mi caballo de batalla ¿no? pero bueno es lo que ha ocurrido de todos modos veremos imagino no sé si la defensa querrá recurrir etcétera de intentar de alguna manera cumplir estos supuestos estos supuestos que acabo de mencionar al menos por mi parte hablando como médico como científico José Miguel gracias por atenderme una vez más gracias y buenas noches encantados muy buenas noches salimos del despacho del psiquiatra forense y vamos hasta el despacho de nuestro detective privado criminólogo y director de seguridad querido Enrique Vega muy buenas noches buenas noches ¿qué puedes contarnos de la investigación de la guardia civil sobre los asesinatos? pues tal como hemos contado anteriormente el pasado 18 de septiembre del 2016 se da aviso a las autoridades por parte de los vecinos del mal olor que desprendía el chalet donde vivían las víctimas la denuncia de los vecinos produce la visita del vigilante de seguridad de la urbanización que ante los indicios de un hecho de importancia lo pone en conocimiento de las autoridades los primeros en llegar al escenario del crimen fueron dos agentes de la guardia civil que tras forzar una ventana con permiso del propietario entraron a hacer una inspección ocular del lugar al ver las bolsas y abrirlas y encontrar lo que parecía un torso humano con una prenda vaquera ponen en marcha el protocolo especificado en estos casos salen precintan y avisan al comandante o jefe de servicio en ese momento se pone la investigación en marcha y lo primero que se hace es hacer una inspección ocular minuciosa tomando todo tipo de huellas y posibles pruebas de ADN por otro lado se van tomando declaraciones a los vecinos y todo coincide que no veían a nadie desde hace un mes desde hace un mes en concreto un vecino llegó a contar que oyó gritos no habituales y que desde esa fecha no veía a nadie se toma declaración al propietario de la vivienda que manifiesta recibió llamadas de los vecinos con amenazas de denuncia pero que no podía hacer nada lo único que tenía en su mano era volver a llamar para reclamar al inquilino el pago mensual atrasado y transmitirle las quejas vecinales vía mensaje por supuesto no recibía contestación a los mensajes aunque le seguían apareciendo recibidos el único mensaje que recibió fue el día 30 de agosto 13 días después de los asesinatos y fue el siguiente Pedro perdóname porque no te he podido pagar porque estoy con un prestamista y no te preocupes que te pagaré la intención del asesino era ganar tiempo para deshacerse de los cadáveres más tarde el propietario manifestaría que sospechó siempre de ese mensaje ya que no estaba expresado como lo hacía habitualmente el inquilino se tomó declaración también a los compañeros de trabajo de Marcos el inquilino fueron ellos los que sacaron el nombre de Patrick en la investigación manifestaron que Marcos sospechaba que su sobrino tenía una relación con su mujer ya que había incluso cambiado turnos para ver si los pillaba infragante la sospecha le sobrevino a causa de un mensaje que le vio a su mujer con una amiga donde le decía que el cuerpo de Patrick era muy agradable manifestaron que ellos mismos habían intentado ponerse en contacto con él sin éxito esto produjo que la Guardia Civil pusiera el foco en él averiguaron que no estaban en el país y que el día 20 de agosto había cogido un vuelo a Brasil se pudo conocer que había tenido algunos episodios violentos en su país y que se sospechaba de él que pudiera haber tenido que ver con la muerte de algunos familiares se averiguó a través de un abono de transporte que Patrick había viajado a la zona de los asesinatos la tarde de los mismos y vuelto a Alcalá de Henares al día siguiente a las 18.57 horas por otra parte en el cruce de los repetidores de la zona se situó su teléfono móvil en el escenario y por último pudieron averiguar que antes que se descubrieran los cadáveres ya había hecho algunas consultas por internet con palabras como homicidio en Pioz o brasileños muertos al día siguiente día 21 la Guardia Civil una vez cotejada unas pruebas de ADN donde se confirmaría que Patrick había estado en el escenario del crimen y donde se comprobó que pudo lavar en la vivienda las ropas que había usado los asesinatos desde ese momento ya tenían claro que Patrick había participado en los asesinatos finalmente se buscaron restos de sangre con la participación de los perros en el piso de Alcalá de Henares y se encontraron restos en un armario y en una pared que había sido recientemente pintada en la investigación del teléfono se detecta que Patrick había ido enviando mensajes y fotos a un amigo en Brasil Marvin Enríquez durante dos horas justo después del primer asesinato tan solo interrumpida durante nueve minutos que fue el tiempo que necesitó para cometer el cuarto crimen y enviar fotos del mismo recibía las fotos del proceso de descuartizamiento y manifestaría que incluso le hizo sugerencia al respecto de cómo salir sin ser visto o de cómo desprenderse de los cadáveres todo ello pudo ser contrastado por la policía de Brasil al inspeccionar el móvil de Marvin paradójicamente su padre el de Marvin preside una ONG en Brasil que intenta evitar que se divulguen vídeos violentos por las redes la muerte se pudo determinar que se produjo el 17 de agosto porque se comprobó que el consumo de energía de la vivienda sufrió una caída brusca a partir del 18 también porque el panadero manifestó que dejó el pan en la puerta hasta el 17 y el día 18 no lo habían retirado y finalmente por las declaraciones de Marvin en Brasil donde confirmaría que se produjo el día 17 de agosto y que era algo premeditado ya que no en vano Patrick tiene tatuado en el pecho el 17 en números romanos finalmente Patrick es detenido en el aeropuerto el día 19 de octubre al llegar a España en contra de lo que se manifiesta no se entrega por arrepentimiento tan solo llega intentando encontrar cárceles más humanizadas que las que le esperan en Brasil de hecho desde su detención no colaboró en la investigación y tanto así que incluso borró información sensible de su móvil justo antes de llegar su intención en todo momento fue la de ocultar los cadáveres y solo gracias al enorme trabajo de la Guardia Civil se pudieron esclarecer los hechos que llevaron a la detención de semejante asesino en 6 querido Enrique gracias y buenas noches a vosotros buenas noches ya lo apuntábamos se ha celebrado el juicio contra Patrick Nogueira el acusado permaneció impasible durante todo el proceso escuchando con tranquilidad los detalles de como mató degolló y desmembró a sus tíos y a sus primos y como luego introdujo los restos en bolsas de basura José Manuel ¿cómo transcurrió el proceso judicial? pues en la primera parte tanto la defensa como la acusación perfilaron sus posiciones el ministerio público y las acusaciones particulares haciendo hincapié en la frialdad de los crímenes cometidos por Patrick solicitaron la prisión permanente revisable ¿la posición de la defensa? pues básicamente que Patrick tiene alteraciones mentales que le empujaron a cometer los cuatro asesinatos sin ser del todo consciente de lo que estaba haciendo y además de forma impulsiva concretamente se habla de un daño cerebral en su lóbulo temporal y a esa visión de lo sucedido por parte de la defensa respondió de manera rotunda el fiscal Rocío Rojo yo no puedo borrar de los hechos que él estuvo el mes planificándolo ni puedo borrar de los hechos que esperó cinco horas a Marcos hasta que apareciera para que lo mataran ¿cómo voy a borrar yo eso de los hechos para calificar a una persona impulsiva una impulsiva no actuó con impulsividad actuó premeditadamente fríamente calculadamente como lo hace el todo otra cuestión que planteaba la defensa de Patrick es que Marcos Campos su tío asesinado hubiera podido defenderse rebajando así la calificación de ese asesinato se presentó esa posibilidad en base a unos cortes en una mano que mostraba el cuerpo de Marcos la defensa de Patrick decía que formaban parte de un intento por repeler el ataque pero los peritos llegaron a la conclusión de que en el cadáver no aparecían señales de heridas defensivas de golpes o de puños esos cortes encontrados parecía más bien de heridas defensivas pero instintivas antes hemos recordado la cronología de los hechos ocurridos en agosto del 2016 durante el juicio salieron a la luz detalles escalofriantes que pusieron sobre la mesa lo sucedido en la tarde de los crímenes viajemos de nuevo en el tiempo 16 de agosto de 2016 calle de los sauces número 594 son las 4 de la tarde y a esa hora sonó el timbre de la vivienda Janaina Santos se encontraba en la casa acompañada de sus dos hijos María Carolina de 4 años y David de tan solo un año al abrir la puerta se encontró a Patrick que llevaba dos pizzas en la mano el recién llegado dijo que los quería invitar a comer los cuatro se sentaron en el jardín para almorzar sabía lo que quería no sabía exactamente cómo iba a pasar tenía la idea fija de que tenía que hacerlo y tenía que hacerlo no sabía cómo y era lo que iba a pasar José Manuel ¿qué ocurrió después? como comentó el abogado de la acusación Patrick habría buscado precisamente esa hora para visitar la casa porque él conocía perfectamente el horario de trabajo de su tío y seguramente prefirió no encontrarse con él hasta acabar con su mujer y sus hijos ya almorzados Janaina se puso a lavar los platos en el fregadero momento en el que el asesino apareció por detrás y le dio una puñalada en el cuello inmediatamente después hizo lo mismo con los dos niños o sea les cortó el cuello sin importarle la corta edad de los chiquillos es horrible saber que mientras cometía los asesinatos además iba narrando a un amigo suyo por whatsapp todo lo que hacía sí fue como una horrible retransmisión en directo de los crímenes le va detañando todo a su amigo Marvin le va además mandando fotos de los cuerpos algunos mensajes que hiela la sangre son esos de los que decía los niños no corren cuando les voy a matar los niños se agarran cuando los voy a matar y cosas así de espantosas José Manuel ¿qué hizo Patrick después de aquel triple asesinato? después descansó un poco se dio una ducha al parecer luego le entró hambre y le mandó otro mensaje a su amigo diciéndole que se iba a hacer un sándwich de atún y se sienta en el jardín durante horas a esperar a su tío cuando Marcos Santos llegó los dos conversaron un rato fuera de la casa y luego entraron primero Marcos y luego su sobrino Patrick se le abalanzó por detrás y lo apuñaló en el cuello hablamos un rato y mientras él entraba también íbamos hablando y me fui a por él exactamente casi que directamente él intentó quitarme la navaja forcejeamos y caímos al suelo con esa boca abajo y le clavé pero Marcos tenía la mano puesta en el cuchillo en la navaja para intentar quitársela sí, fuimos al suelo justamente él con la mano ya en la navaja y caímos así oyendo la narración de los hechos parece que queda clara la alevosía la premeditación de los asesinatos de Patrick creo que es evidente aún así la abogada de Patrick Bárbara Arroyo usó como clave para su defensa la idea de que el asesino mató con alevosía a los dos niños pero que no fue así con los padres y durante su intervención volvió a insistir en los problemas mentales de su defendido una idea la de la letrada que por supuesto no compartieron ni la fiscalía ni las acusaciones particulares Patrick no es como ustedes tiene una anomalía cerebral que si bien no le anula sus facultades cognitivas y volitivas si se las merma gravemente una persona con un daño neuronal concretamente del lóbulo temporal y de las conexiones neuronales que predetermina su conducta en menor o en mayor medida Patrick Nogueira durante su intervención y respondiendo solo a las preguntas de su abogada quiso ahondar en la línea que mantuvo su defensa y se presentó casi como una víctima ante el jurado el asesino confeso habló de su infancia del acoso escolar que sufrió en sus primeros años y de problemas que según él le condujeron a cometer los cuatro asesinatos en su declaración el asesino dijo el alcohol por decir que ha sido mi único amigo lo que me ha acompañado desde los 10 años tomas el alcohol y lo vives así yo pude tener dos problemas problemas exactamente con el alcohol a partir de los 15 años que fue cuando me pasó factura perdí perdón a mi familia perdí perdón a la familia de Janaína y decir que a mí me gustaría haber evitado que todo eso ocurriera y la única cosa que yo puedo hoy es pedir perdón porque no hay más cómo cambiar las cosas y no las he elegido ser de esa manera no he elegido funcionar de la manera que funciono mis emociones la manera que me porto la manera que reacciono no es igual a los demás es siempre atenuada y es perdón agravada en relación a los demás si lo pudiera controlar sería maravilloso no solo para mí como para los demás José Manuel ¿cuál fue el veredicto del jurado? los nueve miembros del jurado por unanimidad dieron lectura al veredicto en la audiencia provincial de Guadalajara los nueve encontraron a Patrick Nogueira culpable de los asesinatos de sus tíos y de sus primos y además no encuentran atenuantes ni eximentes como había pretendido la defensa la magistrada Elena Mayor lo condenó el pasado jueves a prisión permanente revisable conforme al veredicto de culpabilidad expresado por el tribunal del jurado y de los demás pronunciamientos y declaraciones contenidos en el mismo a condeno al acusado Patrick como autor responsable de primero un delito de asesinato con alevosía del artículo 139 1 primero en relación con la muerte de Yanaina sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de 25 años de prisión con la accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo de condena dos por dos delitos de asesinato con ensañamiento y víctima especialmente vulnerable en atención a su edad del artículo 139 punto 1 tercera en relación con el artículo 140 punto 1 primera respecto a las muertes de los dos menores sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de prisión permanente revisable por cada uno de ellos con la accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo de las condenas tres y a un delito de asesinato con alevosía del artículo 139 primero primera en relación con el artículo 140 punto 2 del código penal sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de prisión permanente revisable con la accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo de condena es el momento por tanto de conocer algunos detalles a nivel judicial de manos de don Alberto Martín es uno de los abogados de la acusación en representación de la familia de las víctimas Alberto Martín letrado muy buenas noches buenas noches Adolfo buenas noches y bienvenido a la copia me imagino Alberto que no ha sido ninguna sorpresa en su momento el veredicto de culpabilidad y en este momento lo que hemos conocido hace apenas 48 horas esta condena de prisión permanente revisable bueno no ha sido ninguna sorpresa para nosotros pero sin embargo es una sentencia histórica porque es la primera vez que en nuestro país hay una sentencia en la que se ponen tres penas de prisión permanente revisable eso es algo que no había ocurrido nunca y desde luego desde nuestro punto de vista sí que es muy relevante aunque para nosotros se ha esperado porque era justamente lo que habíamos solicitado daros cuenta de que ni tan siquiera la fiscalía la había solicitado Alberto una pregunta para que los ciudadanos que no estamos duchos en materia jurídica en tema tres penas de prisión permanente revisable que debemos entender que este señor no va a volver a pisar la calle en su vida comprendo que es difícil de entender por el tipo de pena es como si una pena de muerte se aplicara cinco veces nadie lo entendería pero es que esta prisión no es permanente ni es cadena perpetua es revisable y el concepto de revisable quiere decir que por su propia naturaleza es temporal de manera que son tres porque hay una por cada niño está previsto en el código penal que la prisión permanente revisable es cuando haya un asesinato de un menor de corta edad como es este caso que estuviera totalmente indefenso y no se puede poner una porque son dos y cada uno tiene derecho lógicamente que se le haga justicia de forma individualizada la tercera pena es porque es un asesinato múltiple es decir que afecta más de dos personas que también está establecido en el código penal en términos prácticos que es lo que me preguntas todavía no sabemos cómo va a acontecer porque no sabemos lo que se va a determinar en la liquidación de condena ni el juzgado de disidencia penitenciaria se encuentra con un caso semejante en nuestra opinión lo que ocurrirá será que cuando le toque revisar cuando le toque revisar la pena de prisión permanente uno se tendrá en cuenta que tiene otras dos penas de prisión permanente y por lo tanto no se le dará la opción de que esté reinsertado en el que está en libertad y por lo tanto creemos que agotará al menos y como mínimo el tiempo máximo de estancia en una prisión que está establecido en el código penal que de acuerdo con las diferentes circunstancias en este caso creemos que se aplicaría la de 40 años en términos prácticos por una parte por otra parte también entendemos que el tiempo máximo de estancia en prisión de 20, 30, 40 años según los casos creo que está pensado para otro tipo de penas ¿qué quiere decir esto? querría decir que no debería aplicarse en mi opinión a la prisión permanente revisable de manera que se podría prorrogar la prisión con independencia de esos artículos límite en cuanto a estancia en prisión porque esta es una pena excepcional de un artículo excepcional que se refiere a determinados delitos que son también muy excepcionales y por lo tanto nosotros abogaremos para que el tiempo límite de estancia en prisión tampoco se aplique y esa persona pueda estar incluso en prisión más allá de los 40 años no, no, no a mí ahora ya sí que me ha quedado claro es decir en 40 años podría haber una opción pero ya se preocupará usted y su gabinete de que si puede ser que siga en la cárcel si también hay un juzgado que vigile esta cuestión tenga en cuenta no solamente las circunstancias bajo las que se han cometido el hecho las extraordinarias porque además son hechos que tienen todos los agravantes y ninguno de los aturantes además fue retransmitido con toda la absoluta crueldad lo que nos dice que efectivamente esta persona no tuvo ni el más mínimo sentimiento ni empatía de culpa pero aparte de eso que nosotros estaremos pendientes para quien tenga que tomar la decisión sepa que después de una pena permanente hay otra pena permanente porque si si fuera en términos reales si una persona pudiera vivir mucho esta persona estaría 150 años en prisión y la familia que como como ha encajado porque claro el diabólico puzle que se monta en este suceso es que se acaba de condenar a permítame a prisión permanente irrevisable no quiero liarme con cadena perpetua que es otra cosa al nieto de la madre de una de las víctimas a la hermana que a la vez es madre de este chico que también era hermana de una de las porque repito el tema es absolutamente diabólico la familia como lo ha encajado bueno hay diferentes partes de la familia nosotros representamos a Wolfram que es hermano de Marcos y tío de los niños y al resto también de los tíos más la madre que es la abuela entonces ellos lógicamente con todo el dolor que están arrasando desde hace dos años están satisfechos porque creen que se ha producido una situación de justicia que seguramente en su país hubiera sido muy difícil que se hubiera producido pero efectivamente se da esa tremenda paradoja y contradicción la madre de Patrick hermana también de Marcos también es beneficiaria de la indemnización que establece la sentencia porque aunque nosotros no la hemos pedido para ella se ha determinado así porque es hermana porque es hermana de Marcos aunque no es previsible que tenga solvencia este chico pero hay que tener en cuenta que ella que es la que ha colaborado apoyándole en el proceso que fue la que colaboró junto con su padre y su hermana para que se fuera allí cambiándole el billete para que huyera de España que fueron los que digamos de alguna forma estuvieron en contacto con la Guardia Civil y con el juego de instrucción número de Guadalajara para que volviera en aquellas negociaciones para que él tuviera protección aquí en España y que es luego la que ha colaborado para pagarle la defensa y también para pagar todos los peritos que sin duda ha sido una defensa probablemente muy cara pues esa persona paradójicamente ahora resulta beneficiaria también de las indemnizaciones que establece la sentencia quiere decir que si por ejemplo mañana fuera condenado el Estado español como responsable civil a pagar estas indemnizaciones por no haber tenido cuidado y ni la vigilancia correcta respecto a los ciudadanos españoles o extranjeros residentes legalmente esa persona la madre los padres mejor dicho digo la madre porque es la hermana de Marco pero los padres tendrían derecho a una indemnización Madre mía Madre mía Alberto tú que has participado en este proceso judicial ¿cómo has visto la actitud del asesino durante el juicio? La actitud del asesino durante el juicio porque ahora ya se puede llamar así sin decir pero es presunto en mi opinión estaba teledirigida en el ámbito de parecer un buen chico de parecer que una persona que empatizaba una persona que sufría con el objetivo de intentar engañar y confundir a los miembros del jurado de hecho ella misma parecía que tenía otra actitud se había quitado esas gafas que desde mi punto de vista no tiene sentido que se había puesto y la actitud era de que parecía un corredito de gollado pero la realidad la hemos visto a través de los whatsapp que le mandaba a su amigo Marvin cuando ejecutaba los asesinatos de forma cruel y cuando se hacía selfies con los cuerpos descuartizados de sus tíos y de los niños de manera que efectivamente yo creo que nos han querido dar otra cara la cara de una persona arrepentida que no es cierto porque en todo este año todo este tiempo que está en prisión que son dos años él no ha llamado nunca a nadie de su familia y no ha llamado nunca no ha mandado una carta a nadie es decir no ha habido un momento aunque fuera teledirigido también por la defensa de decir en el que podría decir bueno pues este chico en un momento dado hizo lo que hizo pero ahora yo que sé está sufriendo se arrepiente nadie pensamos eso pensamos que todo lo que hace tiene un objetivo y en este caso el objetivo durante el juicio era influir ante el jurado para que le viera en esa cara de seminarista desde mi punto de vista absolutamente falsa que ha presentado durante todo el juicio y poder influir para que no le pusiera la permanente que era el único objetivo que tenían para tener digamos un horizonte penitenciario y penal en el que pudiera salir al respecto de que es un chico muy joven Alberto Martín gracias por atenderme y felicidades porque a nuestro entender se ha hecho justicia y usted ha contribuido a ello gracias faltaría más gracias a vosotros Adolfo buenas noches entramos en la sala de vistas de la noche de cope como cada noche allí el juez Bernardo Pinazo señoría buenas noches qué tal buenas noches don Adolfo qué podría aportar a nivel judicial sobre este caso extraordinariamente mediático pues sin ninguna duda sobre la forma de enjuiciar los supuestos del tribunal del jurado porque estamos acostumbrados a ver las películas norteamericanas y no tienen mucho que ver el jurado en España es como consecuencia de la aplicación de la constitución de la justicia humana del pueblo y son nueve los ciudadanos que integran el tribunal del jurado que está bajo la presidencia del presidente que en este caso un magistrado profesional y que solamente pues dirigirá las oportunas instrucciones para sobre las reglas del juicio son elegidos los jurados para cada caso y tienen que reunir una serie de circunstancias entre otras pues que no sean de profesión jurídica la función fundamental del tribunal del jurado pues es emitir un veredicto que responda a las preguntas del juez que efectivamente les determina sobre la culpabilidad y sobre los hechos probados y son un mínimo de siete votos para culpabilizar a una persona y basta con cinco si es a favor del reo en este caso para no culparlo si es veredicto absolutorio se dicta sentencia de forma inmediata y si en el caso de culpabilidad pues lo que tiene que darle forma jurídica el juez en nuestro caso pues ha sido condenado a tres por tres asesinatos a la pena de prisión permanente revisable pero con una particularidad tenemos que ver si el tribunal constitucional veredicta si determina si es o no constitucional con lo cual habría que cambiar la legislación y en su caso la sentencia señoría gracias buenas noches y que descanse igualmente adiós a pesar del tiempo transcurrido aún no ha sido posible lograr que el asesino explique el móvil de sus crímenes Pratik Nogueira sigue asegurando que no recuerda nada que tiene una laguna mental que le impide saber qué pasó aquel 17 de agosto de 2016 aunque reconoce que la idea de matar a sus tíos se le pasó por la cabeza dos o tres días antes de estos sucesos es la versión ofrecida por el que es considerado por los especialistas un psicópata de manual una mente perturbada que asesinó brutalmente a cuatro miembros de su propia familia una familia que como me contaba hace unos días aquí en la noche de COPE Walfran Campos tío del asesino y hermano de Marcos una de las víctimas jamás recuperará la normalidad imagina tú mi madre como está pasando mi abuela de Patrick imagina tú como está pasando de fatal la madre de Patrick es que cuando mi hermana la madre de Patrick va a nuestra casa hablar con nosotros la primera cosa que hace al entrar en la casa es llorar es que abraza mi madre las dos y queda llorando un montón de horas es que quedan las dos abrazadas llorando llorando pediendo perdón una y la otra es que vosotros no se enteráis porque que sabe que sabe de todo que se entera de todo de nosotros pero es una situación tío que no deseo a nadie es una tristeza en nuestra casa es un dolor y echamos de menos amar con a David María a Janaína y tú no tienes idea cómo está sufriendo la madre de Patrick y mi madre cerramos el expediente por esta noche la próxima semana José Manuel Frías abrimos el expediente de dos encausados más en este caso dos sentenciados ya a prisión permanente revisable en nuestro país así será gracias gracias y buenas noches